En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a este webinar y bienvenidos. Yo soy Marla Peña y soy el responsable comercial de la zona noreste de España para FUGELECTRIC. Bien, el webinar de hoy es porque FUGELECTRIC es el gran especialista en bombeo solar. Los objetivos que nos hemos marcado para este webinar son que conozcáis qué es un bombeo solar y las diferentes tipologías que existen. También os queremos mostrar cómo podemos identificar un buen sistema de bombeo solar y qué beneficios nos puede aportar un sistema como es el bombeo solar. La agenda que tenemos para hoy se divide en cuatro temas. Empezaremos con una introducción al bombeo solar y explicaremos la solución que ofrece FUGELECTRIC con el variador FENI-CASE para el bombeo solar. Hablaremos también sobre las funciones necesarias que debe tener un buen sistema de bombeo solar y conoceremos nuestra aplicación V9 APP-SP. Además, como novedad, haremos la presentación del nuevo programador de riego. Bien, empezamos este primer bloque, perdón, explicando qué es un bombeo solar. Veremos el punto de partida y conoceremos los aspectos y puntos a tener en cuenta. También para finalizar este punto vamos a conocer las diferentes tipologías de instalación que existen para bombeo solar. Bien, empezamos conociendo qué es el bombeo solar. En definitiva, un bombeo solar se compone de un variador de frecuencia que estará conectado a placas fotovoltaicas. Estas placas fotovoltaicas irán conectadas directamente al bus de continuidad del variador. Este variador regulará la velocidad de una bomba y esta bomba impulsará agua a los diferentes sistemas de riego, como pueden ser pívots de riego, aspersores o para llenado de balsas. No obstante, un sistema de bombeo solar debe permitir también la conexión de un grupo electrógeno y también de red eléctrica. Para esos días donde la irradiancia es baja y necesitamos el apoyo de energías auxiliares. Y por último, como opción muy recomendable, para cumplir con las exigencias del mercado, podemos adquirir nuestro sistema de monitorización y control remoto de la instalación de bombeo solar. Bien, una vez que ya conocemos qué elementos forma un sistema de bombeo solar, daremos paso al punto de partida y por qué ha sido necesario el desarrollo del bombeo solar como solución para el riego. El primer punto de por qué se ha desarrollado un sistema como el bombeo solar es porque existe una gran multitud de zonas de regadío donde tienen dificultad al acceso a la red eléctrica y otras zonas donde la demanda de la red eléctrica es superior a la disponible, generando esto un problema de calidad de suministro. Otra necesidad que está en incremento es el uso de agua en el sector agrícola y sumado a las altas temperaturas y a las lluvias cada vez más variables y escasas, hacen que se necesiten sistemas muy eficientes en la gestión del uso del agua. Y como no, el bombeo solar ha cogido mucha fuerza este último año debido a que la factura eléctrica se ha incrementado considerablemente. Y es que un sistema de bombeo solar nos puede ayudar a reducir la factura eléctrica hasta el 100%. En este mapa podemos ver que España es un país con una gran cantidad de radiación solar y es por eso que debemos aprovecharla. Y como último punto, pero no menos importante, debemos ayudar a frenar el cambio climático. Con el uso de un bombeo solar reducimos considerablemente las emisiones de CO2 a atmósfera y se consigue una gestión más eficiente del uso del agua. Bien, a continuación veremos qué aspectos debemos de tener en cuenta para escoger un buen sistema para el control de un bombeo solar. Por eso nos obliga a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué debemos exigir a una buena solución del bombeo solar? El gran reto de un buen sistema de bombeo solar es solucionar los problemas asociados a la inestabilidad de la potencia suministrada por los paneles fotovoltaicos causados habitualmente por la intermitencia de la radiación solar. Esto es conocido como paso de nubes y nos puede afectar a la estabilidad del sistema. Incluso puede llegar a parar el equipo. No obstante, un buen sistema de bombeo solar debe resolverlo de forma autónoma, evitando los temidos golpes de ariete y las sobretensiones que pueden aparecer en nuestra instalación. Otro objetivo que debemos exigir a un buen sistema de bombeo solar es que se adapte en lo posible la producción de energía de los paneles solares a la demanda de agua. Habitualmente en España suele ser así, ya que la demanda de agua más crítica es en la época de verano, que es que coincide cuando tenemos más irradiancia. Otra premisa de un buen sistema de bombeo solar es que debe poder integrarse en el sistema de riego existente. Y por último, para trabajar en un ambiente tan exigente como es el campo, es vital que nos aseguremos que el equipo tiene una vida útil y una alta fiabilidad, con lo que debemos asegurar que el sistema de bombeo solar sea robusto. Vale, ahora conoceremos los puntos fuertes que definen un sistema de bombeo solar y veremos por qué el bombeo solar es una alternativa efectiva a los sistemas de riego convencionales. Si alimentamos nuestro variador exclusivamente de los paneles fotovoltaicos, nos permite desconectar de la red eléctrica y nos proporciona una independencia energética. Con el precio actual de la electricidad, el coste de la energía utilizada para bombear puede representar hasta un 70% del coste total de la explotación. Por eso, un sistema de bombeo solar consigue tener unos costes estables y conocidos. El bombeo solar es la alternativa perfecta al uso de generadores eléctricos convencionales. Además, nos ayuda a contribuir a frenar el cambio climático reduciendo el CO2 que enviamos a la atmósfera. Un sistema de bombeo solar tiene una alta fiabilidad y una vida útil larga. Los paneles solares pueden llegar a tener una vida útil de hasta 25 años. Nuestra solución para la bombea solar lleva incorporado todo el software de gestión, logrando que sea un sistema autónomo y con un mantenimiento mínimo. Y como se refleja en esta imagen de abajo, observamos que la máxima demanda de agua coincide cuando disponemos de la máxima radiación. En este mapa, vemos el gran potencial que tiene España versus Europa. Esta es la razón por la que debemos apostar por un bombeo solar. A continuación, vamos a enumerar las diferentes tipologías de instalación más comunes de bombeo solar. Es cierto que actualmente pueden existir otras tipologías, pero nosotros vamos a explicarnos las más utilizadas. La instalación aislada. Con esa instalación, el variador se alimenta única y exclusivamente de los paneles fotovoltaicos. Estos irán conectados directamente al bus de continua del variador. Es la solución escogida para zonas remotas con difícil acceso a la red eléctrica. Es una solución sencilla, económica y robusta. La solución conmutada, tenemos que el variador se puede alimentar o bien de paneles fotovoltaicos o bien de un generador electrógeno o red eléctrica. No obstante, hace falta un conmutador externo y seguro para realizar la operación. Esta operación de conmutar una energía u otra la realizará el usuario. Y por último, la tipología de instalación híbrida. Esta tipología nos permite conectar las placas fotovoltaicas directamente al bus de continua del variador y también podemos tener simultáneamente la red eléctrica o el grupo electrógeno. Esta instalación está recomendada para riesgos intensivos porque el variador hace la gestión autónoma de escoger una energía u otra. El variador va a priorizar siempre la energía solar. No obstante, si necesita apoyo de otras energías, las cogerá simultáneamente. Bueno, ahora lo vamos a ver más gráficamente en estas dos gráficas. Es una instalación real de un cliente nuestro. Y aquí vemos como, por ejemplo, a las 7 de la mañana, el variador tiene una orden de marcha dada y como no hay potencia en los paneles fotovoltaicos, el variador está cogiendo toda la energía de red eléctrica. No obstante, a las 9 de la mañana, ya empieza a haber una potencia en paneles fotovoltaicos y el variador está gestionando las dos energías. Aquí se ve los dos colores, el azul y el color rojo, y es a las 12 de la mañana cuando el equipo está consumiendo 100% de energía solar. Toda esta gestión, recordemos que la hace internamente el propio variador. Y en la misma instalación, pero en un día, perdón, un día no, en la misma instalación, pero en un momento del día nublado, vemos como la energía de los paneles fotovoltaicos va oscilando bastante, pero la potencia de la bomba va girando siempre al mismo régimen. Esto es porque el equipo va combinando las dos energías, de los paneles fotovoltaicos y de la red eléctrica. Un buen sistema de bombeo solar debe hacer esta gestión autónoma y adaptarse siempre a las circunstancias de la radiación solar. Bueno, hemos acabado el primer bloque, vamos a empezar el segundo. Aquí queremos explicaros un poco de la historia de Fuji Electric con el bombeo solar, los puntos fuertes que definan a nuestro equipo y veremos qué opciones disponibles tenemos. Empecemos un poco con un poco de historia. Fuji Electric empezó el desarrollo de un equipo para aplicaciones de bombeo solar en el año 2008. El equipo con el que trabajábamos era el FENIC Multi. No obstante, esta solución tenía un rango limitado y pocas prestaciones. Seguidamente, en el año 2011, se trabajó con otro modelo, el FENIC Mega. Con este variador había una mejora de funciones gracias a la lógica programable que lleva interna y también se consiguió ampliar el rango de potencia. Fue en el año 2015, y gracias a toda la experiencia acumulada desde el 2008, que Fuji Electric desarrolló un variador específico de bombeo solar. Este variador incorpora todas las funciones especiales para ofrecer una solución autónoma, robusta y de muy fácil puesta en marcha. Y para terminar este bloque, compartir con vosotros que llevamos más de 8.700 variadores vendidos en los últimos siete años y con una potencia de motor instalada total de más de 53 megavatios. Y gracias a todas estas instalaciones, se han podido evitar más de 27.000 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Como vemos en la gráfica, observamos que cada año han sido más unidades vendidas de variadores y otro dato importante es que la potencia de motor instalada también está siendo superior. Esto es porque el mercado ya nos reconoce como especialistas en aplicaciones de bombeo solar. Vale, pasamos a los puntos fuertes que tiene nuestro equipo. El primero de ellos es que el software de bombeo solar está enterado en el equipo. Esto es posible gracias a que el variador lleva incorporado un PLC interno. De esta manera, no son necesarios módulos externos de programación, ofreciendo así un ahorro de costes y simplicidad. El segundo beneficio que aporta nuestro equipo es que no es necesario el sensor de irradiancia para el control del sistema. Con el objetivo de dar una solución robusta y fiable, nuestro variador FENIC-AGE para bombeo solar no necesita de sensores externos para conocer la potencia disponible en los paneles fotovoltaicos. Nos vamos a ahorrar posibles fallos y pararse en la instalación eliminando estos sensores. Y disponemos de un amplio rango de potencias. Por ejemplo, para tensiones de 220 voltios, tenemos equipos que van desde los 0,4 kilovatios hasta 30 kilovatios. En tensiones de 400 voltios, tenemos equipos que van desde los 0,4 kilovatios hasta los 280 kilovatios. No obstante, también disponemos, con otra gama de producto, potencias superiores. En una tensión de 400 voltios, podemos llegar a hacer instalaciones de hasta 3 megavatios de potencia. Y con una tensión de 690 voltios, hasta 1,3 megavatios de potencia. Y actualmente, también hemos realizado diferentes instalaciones de bombeo solar con bombas de tensiones de 500 voltios o 1000 voltios. No obstante, para estos casos, debemos consultar con nuestro departamento técnico. Vale, nuestra solución es autónoma y robusta y no necesita ninguna supervisión humana. Tiene un diseño compacto, ya que incluye todos los elementos básicos para dar una solución a cualquier tipo de bombeo. Decimos que es una solución fácil, porque en 6 pasos podemos parametrizar la instalación del bombeo solar. En nuestra página web disponemos de una guía rápida que nos va a ayudar a parametrizar el variador en pocos minutos. Y es una solución polivalente, ya que el mismo equipo puede controlar motores de inducción y motores síncronos de imanes permanentes. Y estamos conectados con el mundo. Gracias a nuestra aplicación V9 APPSP, podemos acceder de forma remota y segura a la instalación de bombeo solar desde cualquier dispositivo móvil. Bueno, acabamos de conocer los puntos fuertes de nuestro equipo y a continuación queremos enumeraros las diferentes opciones disponibles que tenemos. Hemos comentado que nuestro equipo ya lleva un teclado básico incorporado. No obstante, disponemos de dos teclados opcionales. El teclado de la derecha es un teclado que nos permite una conexión USB y además nos permite almacenar un juego de parámetros. Y el teclado de la izquierda dispone de un display LCD donde se ve la información del variador más claramente y dispone y disponemos para el almacenaje de hasta tres juegos de parámetros diferentes. Disponemos también de los diferentes filtros. Por ejemplo, los filtros de salida. Existen filtros DWT que son necesarios para distancias de entre cable, distancias de cable entre variador y motor de 50 metros hasta 200 metros. Y los filtros senoidales que se utilizan para distancias de cable entre variador y motor de entre 200 metros y 1000 metros. También disponemos de filtros de entrada de corriente continua que se colocan entre los paneles fotovoltaicos y el variador de frecuencia o los filtros de corriente alterna en caso de que exista esta alimentación. También tenemos diferentes tarjetas de comunicación para adaptarnos a los diferentes buses de comunicación actuales en el mercado. Podemos completar la instalación del bombeo solar incorporando una pantalla HMI para el control. Disponemos de nuestro software de programación Friendly Loader disponible en nuestra web gratuitamente. Este software se utiliza para conectar un ordenador portátil al variador y este nos da acceso a todos los parámetros que contiene el variador para hacer modificaciones, etcétera. Y por último, disponemos de la aplicación V9 APPSP. Esta aplicación la vamos a comentar más adelante, pero ya se adelanto que nos va a permitir el control remoto de la instalación, la monitorización de todo el sistema de bombeo solar y además incorpora como novedad el programador de riego y un control para el grupo electrógeno. Vale, empezamos el tercer punto de este webinar. En este punto queremos explicaros las funciones específicas que debe tener un buen sistema de bombeo solar. Las hemos dividido en tres partes. Las funciones específicas de bombeo solar, funciones de protección de bomba y funciones de riego. Empezaremos con las funciones de bombeo solar. Tenemos cuatro. El punto óptimo de arranque, el MPPT, el paso de nube y la alimentación híbrida. Esta función gestionará el arranque del sistema cuando exista suficiente potencia en paneles para hacer girar la bomba a una frecuencia mínima de trabajo. La función MPPT es indispensable en cualquier variador de bombeo solar. Esta tercera función, pase de nube, es muy importante para asegurar que el sistema de bombeo solar sea un sistema robusto. Esta función detecta y se adelanta a los cambios súbitos de potencia que aparecen en las placas fotovoltaicas en días con nubes. Es vital para evitar paros inesperados, modificando la velocidad de la bomba e incluso realizar paros controlados si es necesario. Esta gráfica pertenece a una instalación de una comida de regantes que hicimos en estadilla. Comentaros que en este caso sí que había un sensor de irradiancia porque el cliente lo quiso así. Y está mostrado en esta gráfica de color azul que se ve. Y la línea roja que se observa es la potencia de trabajo de la bomba. Vemos como en un momento del día hay una caída de potencia en los paneles fotovoltaicos de hasta un 70% y se observa como el variador ha modificado la velocidad de la bomba y ha disminuido su velocidad para adaptarse a la potencia que había en paneles. Una vez transcurrido esta nube de duración, como indica aquí, de 20 segundos, vemos como el sistema va arrancando hasta llegando a su velocidad de trabajo. Esta otra imagen es una captura real de nuestro sistema de monitorización. Aquí también se observa un paso de nube. En este tramo se observa como el variador está girando a máxima frecuencia y hay una nube y el variador se va adaptando a la potencia de paneles solares hasta llegar a este punto que vemos que son 36 Hz. No obstante, cuando la nube va desapareciendo y hay más energía en los paneles fotovoltaicos, el variador va adaptando a la velocidad hasta volver a llevarla a máximo régimen. Y por último, en este apartado de funciones para bombeo solar, la alimentación híbrida. En un bombeo solar, el variador debe permitir alimentarse siempre de paneles fotovoltaicos que irán conectados al bus de continua. Pero también tiene que tener la posibilidad de poder conectar directamente un grupo electrógeno o red eléctrica. En este caso, el variador va a hacer toda la gestión de escoger una energía, una potencia u otra. Siempre va a priorizar la potencia suministrada en los paneles fotovoltaicos. Vale, entramos en las funciones de protección de bomba. Nos encontramos todas estas. El Smart Start, la función dormir-despertar, el pozo seco más autorrearme, doble rampa, la función de sobrecarga de motor y la función de pérdida de fase de motor. Dentro de las funciones específicas para la protección de la bomba, una de las funciones que aporta más valor añadido a una instalación de bombeo solar y hace la solución más robusta es la función Smart Start. Esta función realiza un chequeo automático de la potencia disponible en las placas fotovoltaicas. El sistema solo arrancará si existe suficiente energía en las placas fotovoltaicas. En esta gráfica vemos que ha habido una parada controlada de la bomba y en este punto el sistema ha hecho un Smart Start, pero con resultado negativo. No hay potencia disponible en placas fotovoltaicas, por lo tanto, el sistema no arrancará la bomba. Al cabo de un tiempo, que es programable por el usuario, el sistema realiza otro Smart Start. En este caso, vemos que es un Smart Start positivo. Por esta razón, vemos que la bomba arranca. Queremos recordar que esta función Smart Start no realiza ningún arranque real de la bomba. Esta función evitará arranques innecesarios y protegerá así la vida útil de la bomba. En nuestra página de YouTube podemos ver un vídeo explicativo. A continuación, veremos la función dormir y la función despertar. Estas funciones también nos aportan un valor añadido en la instalación. La función dormir va a evitar que la bomba trabaje por debajo de la frecuencia mínima, a la cual no impulsará agua y, por tanto, la bomba no se refrigerará. Si observamos esta captura de pantalla de nuestro sistema de monitorización, observamos que la bomba está girando a un régimen, supongamos que son 50 Hz, y en este punto de aquí sabemos que nuestra bomba no está girando agua. Todos estos parámetros son configurables por el usuario. El sistema va a esperar, en este caso, 40 segundos, esto también está programado por el usuario, y como ve que la frecuencia no alcanza la mínima de trabajo, pues el sistema va a mandar parar la bomba. También tenemos un vídeo explicativo en nuestra página de YouTube. Y, evidentemente, si existe la función dormir, vamos a necesitar la función despertar. Esta función va a mandar a arrancar la bomba cuando el sistema recupere la potencia en placas para continuar con el régimen de trabajo. En la imagen vemos como también ha habido una parada controlada del sistema, y en este caso el sistema espera 10 minutos. Este tiempo también es programable por el usuario. Una vez pasado este tiempo, vemos como el vallador tiene energía de placas fotovoltaicas y arranca la bomba. Con esta función vamos a limitar el número de arranques para proteger la vida útil de la bomba. Y también en nuestra página de YouTube vamos a encontrar un vídeo explicativo. La función de pozo seco va a autorrearme. Esta función detecta que la bomba está trabajando en vacío, y la va a detener automáticamente. En este variador, en este caso, perdón, el variador va a generar una alarma en el sistema. La función de autorrearme se activa automáticamente cuando se restablecen las condiciones de trabajo. La función doble rampa. El variador Fénix para bombeo solar incorpora dos juegos de rampas para la aceleración, y dos juegos de rampas para la aceleración. Para este modo, lograr adaptarnos a cualquier tipo de instalación. La función de sobrecarga de motor se activa en caso de detectar un consumo elevado y durante un tiempo establecido generando una alarma en el sistema. Gracias a esta función, el variador va a detener el motor de la bomba para evitar la destrucción. Y tenemos también la función perdida de fase de motor. El equipo va a generar una alarma cuando detecte que hay un circuito abierto entre la conexión del variador y el motor. En este caso, la alarma se llama OPL. Vale, entremos en este último punto, en este tercer punto de funciones específicas, con las funciones de riego. Existen tres funciones, el control de presión, control de detección de nivel del tanque y la detección de pérdida de presión o tubería rota. El equipo de bombeo solar dispone de hasta tres consignas diferentes. Mediante la conexión de un transductor de presión, es posible mantener la presión del sistema dentro de un margen establecido. En este caso, lo vemos aquí en esta gráfica. El variador se encarregará de regular la velocidad de la bomba con el fin de mantenerse dentro de los niveles ajustados por el usuario. Esta opción, evidentemente, tiene mucho sentido en riegos contra red. La función del nivel del tanque, lo que va a hacer, va a ser parar la bomba antes de que se rebose el depósito. Tenemos una boya de nivel conectada a una entrada del variador y en función del estado, va a detener o no la bomba. Observamos en la pantalla, en este apartado de aquí, que en este caso tenemos el equipo parado porque tenemos la balsa llena. Esta función también posee retrasos a la conexión y a la desconexión en caso de oscilaciones de agua. Por último, tenemos la función de tubería rota. Esta función está vigilando la consigna de presión del sistema y cuando el equipo detecta que no puede llegar a esta consigna, detiene automáticamente la bomba. Este paro puede ser o bien porque el sistema no puede alcanzar la presión de consigna debido a una ruptura de la tubería, como vemos en este ejemplo, o también puede ser porque las condiciones de irradiancia no son suficientes para alcanzar la presión deseada. Vale, entramos en el último punto de este webinar y vamos a hablar de la aplicación V9 APPSP. En este caso, vamos a hablar sobre la monitorización y ajuste y el control remoto del sistema. Hablaremos del novedoso programador de riego. También hablaremos del control del grupo electrógeno y para finalizar, conoceremos las diferentes configuraciones disponibles que tenemos. Empezamos hablando sobre la monitorización y el control remoto de la instalación, pero antes queremos explicaros que para instalar la aplicación V9 APPSP vamos a necesitar de una pantalla de Fusio Electric. En esta pantalla es donde instalaremos el software. También vamos a necesitar una licencia VPN si queremos el control remoto de la instalación. Esta licencia es necesaria para realizar un túnel seguro entre nuestra instalación de bombeo solar y nuestros dispositivos móviles. como vemos en esta imagen, tenemos un sistema 3 en 1. ¿Por qué? Porque en la misma pantalla tenemos el control remoto y la monitorización del sistema, vamos a tener un programador de riego y vamos a tener el control del grupo electrógeno. Vamos a conocer qué datos nos ofrece la aplicación V9 APPSP. Comentaros que esta aplicación está recogiendo datos del funcionamiento del sistema cada segundo y lo va a mostrar de forma numérica y gráfica. Por ejemplo, en esta parte de aquí observamos que la pantalla nos muestra la frecuencia actual de trabajo del sistema, el consumo en amperios, el consumo de la bomba en potencia y en este caso también nos ofrece la tensión de bus de continua y tenemos un sensor de presión conectado y aquí vemos la presión de nuestra instalación. En el lado derecho observamos los datos, pero de forma gráfica. En esta gráfica vamos a poder consultar las últimas dos horas de funcionamiento de nuestro sistema con datos adquiridos cada segundo. En esta otra parte podemos consultar el estado de la aplicación. Por ejemplo, vemos que el variador actualmente está en marcha. Y también tenemos la opción de habilitar o deshabilitar el variador. Recordamos que todas estas funciones las podemos manipular de forma local, directamente en la pantalla, o de forma remota. Vale, ahora vamos a ver el comportamiento real de una instalación y cómo se vería en nuestro sistema de monitorización. Un segundo. Vale. Aquí se observa cómo hay un pase de nube en esta parte de aquí y el variador lo que va haciendo es va modificando, adaptando la velocidad en función de las placas. Y en el timing, aquí vemos que los datos son cogidos de cada segundo. Ok, comentaros también que la aplicación V9 APP SP incorpora un paso a paso que ayudará al instalador en la puesta en marcha. Podemos ver en las imágenes que el paso a paso que lleva incorporado va indicando de forma clara y sencilla los datos que hay que introducir. Esto ayudará enormemente la puesta en marcha para el usuario final o para los instaladores. Vale. También tenemos acceso al estado del variador de una forma rápida y sencilla. La aplicación permite acceder a los diferentes parámetros y configuración del variador y modificarlos tanto de forma remota como de forma local. En caso de la aparición de una alarma en el equipo, la aplicación nos va a mandar inmediatamente un correo electrónico. Estas alarmas se pueden resetear o bien localmente o bien remotamente. También podemos comprobar de una manera fácil y sencilla el estado de entradas y salidas de nuestro variador. Por ejemplo, como el caso del tanque lleno, si tenemos un detector de balsa llena pues podremos ver aquí si está funcionando o no. Y como último podemos ver gráficamente los diferentes datos con un promedio de cada cinco minutos. Esto nos va a permitir consultar gráficamente las últimas 14 horas de nuestra instalación. Para cerrar este capítulo vamos a conocer las estadísticas de funcionamiento que ofrece la aplicación. Al finalizar el día la aplicación V9APPSP va a generar un resumen con los datos de funcionamiento y nos va a enviar un correo electrónico. Por ejemplo, en esta instalación vemos que ha habido tres arranques en solar, el tiempo de funcionamiento de la bomba ha sido de 9 minutos y 39 horas 32 minutos. El arranque en solar de la bomba ha sido a las 9 y 18 minutos de la mañana y se ha parado a las 19 horas y un minuto de la tarde. Otros datos que nos va a enviar es el número de arranques en híbrido, etc. En este caso se trata de una instalación aislada con lo cual no hay ningún dato en híbrido. También se muestra gráficamente el promedio de funcionamiento y con los cursores de avance y retroceso podemos ir navegando por la gráfica. La aplicación también nos muestra unas estadísticas de velocidad alcanzada durante el día. Aquí se observa a nivel porcentual las diferentes velocidades alcanzadas durante el día. Vale. El software también realiza estadísticas semanales. Va recogiendo la información de cada día y hace un resumen semanal. Por ejemplo, en este caso cogemos el día 24 del 7 y vemos que ha habido tres arranques en solar y el tiempo de funcionamiento de la bomba ha sido de 10 horas y 10 minutos. No hay información en híbrido porque es una instalación aislada y nos muestra también la velocidad media que ha alcanzado. En este caso son 43,19 Hz. comentaros también que con toda esta información la aplicación genera un informe mensual para su posterior consulta. Vamos a entrar a explicar el programador de riego. Esto es una novedad. Vamos a hacer una pincelada para conocer las principales características del sistema. No obstante próximamente va a haber un webinar específico donde hablaremos más detalladamente de lo que es capaz este programador de riego. Comentaros también importante que todo este control del programador de riego lo podremos hacer remotamente si disponemos de nuestra conexión VPN. Tenemos que decir que este programador es de tipo secuencial. Nuevamente este tipo de riego se utiliza con instalaciones híbridas. Es un programador de riego intuitivo y muy fácil de programar y posteriormente yo creo que en un corto espacio de tiempo vamos a tener el programador de riego tipo condicional. Este programador de riego es óptimo para aplicaciones de bombeos solar aisladas ya que maximiza las horas de riego. En cada programador de riego podremos configurar la hora de inicio y la duración del mismo. Dispondremos de hasta tres sectores de riego para cada programa. Tendremos una consigna de presión y nos va a permitir el control de la abonadora y la agitadora. En los ajustes comunes del programador de riego vemos que vamos a poder ajustar la fecha de inicio del programador y nos va a permitir la apertura y cierre de las electroávulas con tiempos de solape programables. También nos va a permitir ajustar el tiempo de calentamiento del grupo electrógeno. Sabéis que antes de arrancar el grupo este equipo necesita un calentamiento previo. En este caso el sistema vamos a poder introducir cuanto tiempo deseamos. Vale. También la aplicación del programador de riego nos va a permitir una actuación manual de cada sector de riego y también de la abonadora y la agitadora. Y habrá disponible el control de válvulas tipo LATS. Estas válvulas tienen mucho sentido en instalaciones de bombeo solar aisladas ya que estas válvulas tienen un menor consumo. Pasamos a ver el control del grupo electrógeno. Como he comentado en el programador de riego también podemos hacer el control del grupo siempre local de forma local en la pantalla o de forma remota a través de nuestros dispositivos móviles. Vale. Podremos realizar una activación manual del grupo electrógeno y dispondremos también de la activación automática del grupo electrógeno para cada programa de riego. Como he comentado más adelante habrá un webinar específico donde hablaremos solamente de nuestro programador y se conocerá mucho más en detalle de lo que es CAPA. Para ir finalizando vamos a explicaros las configuraciones disponibles que tenemos actualmente. Podemos ofrecer tres tipologías diferentes la tipología básica la intermedia y la completa. Vale. Para ello vamos a necesitar siempre evidentemente de un variador de frecuencia de bombeo solar y de una pantalla HMI. Evidentemente también tenemos que instalar el software V9 APP SP. Esto nos va a permitir tener una monitorización remota perdón una monitorización del sistema y un control remoto de la instalación y también vamos a poder obtener el programador de riego. No obstante en la tipología de instalación básica vamos a tener hasta dos sectores de riego en la intermedia hasta nueve sectores de riego y en la completa hasta 17 sectores diferentes de riego. En las tipologías intermedia y completa además vamos a disponer del control del grupo electrógeno en la gestión de la abonadora y también la gestión de la agitadora y también la gestión de bábulas LATCH. No obstante para estas tipologías intermedia y completa hará falta otro elemento que será un PLC de Fuji Electric. Y a nivel de pantallas comentaros que tenemos tres tamaños diferentes la pantalla de 6 pulgadas de 8 pulgadas y de 10 pulgadas todas ellas incorporan un puerto Ethernet incorporan también el router VPN y el slot para insertar una tarjeta SD necesaria para guardar todos los datos que hemos ido comentando. Bien hemos terminado este webinar pero antes comentar las cuatro conclusiones que creemos que son importantes que conozcáis al final hemos visto que el bombeo solar es una solución robusta y con una larga vida útil. También el bombeo solar evidentemente nos proporciona una independencia energética porque nos permite desconectarnos de la red eléctrica y la robustez de los equipos de Fuji Electric garantizan un correcto funcionamiento en las condiciones más exigentes como puede ser esta aplicación de bombeo solar y que ofrecemos una solución adecuada según las necesidades del usuario en este caso también según la tipología de instalación. Vale ahora sí hemos finalizado deseo que os haya gustado que haya sido interesante ¡Suscríbete al canal! Gracias망elos Gracias por ver el video.